Mire, otra cosa, yo pensé que Farías venía ya con esa actitud que nosotros pedíamos, los jugadores que no están, siéntelos. Y creo que lo hizo en un partido y ahora, con lo visto ayer, creo que no lo hizo porque lo quería hacer, sino porque obligatoriamente debía hacerlo. Frente a Medellín sentó a Cantillo, ¿cierto? Sí. Pero porque estaba tocado, porque estaba tocado, no porque lo quería sentar. Y ahora se da cuenta uno, no sé, o de pronto para Harry sí, ayer entre Vaca y Tití, era evidente cuál de los dos era el jugador que debía salir del compromiso. O sea, Vaca estaba cansadísimo, se le veía cansado, Tití estaba elaborando juegos desde el medio campo, Tití estaba haciendo jugar a los demás. La jugada del penal que termina no siendo penal es una jugada en la que el Tití va al medio, pivotea y encuentra a Chará, y así lo vimos en gran parte del compromiso. Le digo, sí, también podía salir, pero si usted se pone a ver entre los dos, el que más rápido podía salir era Vaca. Y entonces se da uno cuenta que en los momentos que lo ha sentado, quizás no es porque lo quería sentar, sino porque físicamente no podía estar. Porque ayer quedó comprobado que sí seguimos respetando a este tipo de jugadores que merecen respeto. Claro que merecen respeto, Vaca es Vaca, pero yo creo que ayer podía finalizar tranquilamente Marco Pérez con Tití y era lo que más se veía en el compromiso. Él lo explicó en la rueda de prensa posterior al juego. Él dice o él se escuda en que el partido no estaba para un media punta, que él necesitaba dos puntas netos, es decir, un Carlos Vaca y un Marco Pérez dentro del área para buscar la victoria. Esa es su justificación por la cual sale Tití Rodríguez. Sí, es que siempre va a haber una justificación. Y también yo le digo algo. Yo estoy diciendo eso, pero ayer también en pleno partido yo dije, Vaca puede estar así, pero cualquiera que le quede dentro del área es gol. Y eso todos lo tenemos claro. Y mire, hasta ayer hasta un tiro libre tuvo... Tuvo un tiro libre, tuvo una que cruzó al medio, que el arquero terminó rozándola. Tuvo una a la que no le llegó, que cinco años atrás le llega fácil y engancha al arquero y lo deja tirado. Sí, hubo una que también se le abrieron a un costado suavecito, pero creo que es la misma jugada. Hubo una que se le pasó a él y luego se le pasó a Tití. Pero sí, Vaca en cuanto a estado físico, demostró tener más estado físico por ahí Tití, o se veía más fogoso Tití. Y a veces, no sé, yo creo que la fogosidad de Tití a veces lo hace pecar. ¿En qué sentido? Es que ayer se veía tan fogoso, tan activo, que de pronto en esa misma altivez que tenía, el primer tiempo fue muy impreciso de Tití. Fue muy impreciso, pero por esa misma altivez en la que estaba, que quería jugar rápido. Yo pensé que se iba a ganar la amarilla de tanto reclamar. Ah, pero es que ayer reclamaron todos. Pero reclamó. Y con justa causa. Me pareció el pésimo el árbitro. Hacía reclamos fuertes. Tití le hablaba fuerte al árbitro. Yo dije, por ahí sí también se la gana. Y por ahí, pero sí, normal. El cambio era Vaca. El cambio era Vaca y yo creo que eso no se discute. Pero bueno, algo vio el profe y afortunadamente le salió. Pero por ahí, por ahí el que de pronto estaba entrando en el circuito de juego con los volantes era Tití. Y quizás de pronto Marco te daba más posibilidades que Vaca en el ataque en cuanto a que Vaca de alguna u otra manera ya había hecho el desgaste. Y quizás ya el que había marcado a Vaca también tenía que haber estado desgastado y también estaba cansado. Y seguramente con Marco Pérez iba a ser más fácil para que Marco también hiciera la situación de gol. Pero bueno, si él quería tener a los dos jugadores más en punta, yo creo que esa era la decisión entonces estable. Fue buena la decisión, tener a los dos más adelantados, que eran Marco y Vaca. Mire, yo creo que de Chara también hay que hablar porque se le dio bastante palo. Merecido también porque eso es lo que a veces se discute. Hay gente que defiende jugadores cuando no hay que defenderlos y hay gente que arropa jugadores cuando tampoco hay que arroparlos, por lo menos. Hoy Cantillo es uno menos en junior. Hoy Cantillo es improductivo. Hoy Cantillo hace lento a junior. Y eso no quita que en algún momento Cantillo valía en junior y significaba mucho en el juego de junior. Pero hoy no. Y en el fútbol hay que hablar del presente. Y creo que Cantillo no está para ser titular en el junior de hoy. De Chara veníamos diciendo hace mucho tiempo, Chara no está, Chara ya es para que no esté en junior, Chara no es para que sea titular, pero a Chara se le ha notado el cambio que ha tenido, por lo menos en estos cuatro o cinco partidos, al frente de Faria. Se le ha visto una actitud totalmente diferente a la que venía teniendo. Y yo no recuerdo ver a Chara recuperando balones hasta en propia área de junior, llegando al área de junior, llegando cerca de Mere. Viniendo desde la área rival. Viniendo desde atrás y hasta a veces en el costado contrario al que le corresponde. Entonces, son cosas que hay que analizar y hay que mirar, porque así como a veces se habla de jugadores que no están y luego mejoran su rendimiento, también hay que valorarlo. Y hoy Chara es un jugador del que hay que hablar por cómo ha venido jugando en los últimos compromisos. Caso contrario a Cantillo, que así como estamos diciendo, a Chara antes se le daba palo, hoy se le aplaude, puede que Cantillo en algún momento mejore. Pero por lo menos hoy no está, por lo menos hoy Cantillo no está para ser titular. Ahora, el cambio que ingresa por él, no sé, no sé, tampoco me gusta y yo no sé, yo quisiera saber si es que yo no analizo los partidos como lo analizan las páginas en redes sociales, que aplauden mucho y alaban a Vélez, que no sé si es que yo soy el que estoy errado. Hablando de Vélez, no sé si yo soy el que estoy errado. Dama a los pases, la verdad no le veo nada bueno para estar por lo menos como suplente. O sea, si Cantillo no está bien, Vélez tampoco es el reemplazo. Y horrible, vea, ayer hubo una jugada donde va a un costado a hacer un cierre y termina mal parado Vélez, termina mal parado porque no hace bien el cierre, termina perdiendo la pelota que él había ganado, él mismo la había ganado y termina perdiendo la pelota. Después de eso hubo otra jugada en el medio campo donde da un pase atrás que casi deja apagando. Que casi deja al equipo corto, casi le queda la pelota. Por poco. Olivera. Creo que se la dio intento. El rechazo hacia atrás. Sí, él no decidió si darse la Olivera o meter el pase largo para Mele. Y la pelota quedó como entre los dos jugadores y por poco la... Afortunadamente creo que fue Olivera el que retomó la situación y da el pase a Mele. Pero hubo varias jugadas de Vélez donde uno lo ve y uno dice pero... ¿Cómo está ahí? Mire, y esta situación... Muy limitado, limitadísimo, limitadísimo. Y esta situación termina por dañar a otro jugador muy bueno dentro de Junior que es Didier Moreno. Porque Didier Moreno ayer el tanque de oxígeno no le venía dando para todo el partido y es porque se tiene que sacrificar o se tiene que doblegar para apoyar el juego que debe hacer Cantillo y luego el juego que debía hacer John Vélez. Y muchas veces de esta Didier Moreno está un poco más proyectado al ataque y no tiene ese relevo o no tiene esa compañía del jugador que lo está acompañando a él en esa zona defensiva del campo y termina agotado. Ayer Didier en lo último se le vio cansadísimo se le vio que el oxígeno no le daba para más pero es precisamente por esto por la doble función que está cumpliendo y porque tiene que venir a apoyar mucho más el lado del compañero que él tiene ahí. Entonces eso también lo tiene que ver Farías hay que buscar un compañero que ayude que sume y no que te desgaste ya tienes uno menos con el que juega en esa posición y luego de ello vas a desgastar a tu otro baluarte porque Didier Moreno es un baluarte en la zona media de Junior te vas a quedar sin nada prácticamente porque luego vemos a ver quiénes están ahí y no hay más nadie porque si el que va a entrar de cambio es John Vélez quiere decir que los otros están peor. O sea te sacan a Cantillo y te meten a Vélez o sea es prácticamente que estamos hablando de un jugador que no tiene un buen presente como Cantillo pero para meter a Vélez y ver como que lo mismo o no sé si decir peor hay que ir buscando alternativas y creo que Junior tiene jugadores que de pronto también pueden tener la misma oportunidad que siempre ha tenido Vélez que no entiendo cómo no entiendo por qué o no sé si son de esas cosas que se manejan en el fútbol que no tienen nada que ver con el fútbol que lo tienen ahí teniendo la oportunidad partido a partido y aún sin demostrar porque está el otro Cantillo incluso ayer estaba en la convocatoria y si ya se había hablado de temas de indisciplina de que el jugador no estaba fuera de lo futbolístico no estaba respondiendo en Junior pero cuando lo vimos lo hacía bien y ayer que entró a la convocatoria pensé que de pronto y por momentos del partido se veía como una clara opción por lo que le hemos visto pues y si tenemos a Didier que ya sabemos cuáles son sus cualidades y queremos un jugador que haga lo que no hace Víctor Cantillo creo que entre todos los que estaban en la convocatoria el que lo podía hacer era Carlos Cantillo darle manejo al balón darle precisión a Junior a la hora de ir al ataque y entra Vélez y uno queda como que o sea si estamos buscando la solución como entra Vélez pero son cosas que si nos ponemos a analizar creo que la recuperación del balón para el gol de Junior no fue de Vélez en el medio campo si mal no estoy Vélez fue también el que recuperó esa pelota él está en esa jugada no sé si la recupera él la recupera le entrega Castillón y el centro sé que él está en la jugada no sé si alguien se la toca previamente a él pero sé que le interviene en la jugada entonces si hablamos de eso puede venir Farías tranquilamente y dice ah pero viste el gol de Junior viste quién fue el que recuperó la pelota él lo dijo en la rueda de prensa si se dan cuenta quienes lograron el gol fueron los tres cambios los tres cambios Vélez Castillón y Marco Pérez entonces ahí uno queda como que será que muere el debate ahí no porque es que también hay que mirar lo que ha pasado previamente y es que no estamos hablando solo de ese partido no sé si recuerdan el partido de Medellín que fue hace nada intentó hacer dos cambios de frente y todos se fueron a la lateral o sea no se la tiró a ningún compañero entonces mientras Junior tenga alternativas hay que seguir probando esas alternativas desde San Andrés Isla territorio juniorista aquí comienza Momento Rodiblanco